Para convertir porcentaje a fracción primero, en la parte de arriba copiamos el que acompaña al porcentaje, o sea 42,5, pero da igual si lo pones con punto, ya está. Ahora porcentaje significa un 100 abajo. Ahora para no trabajar con decimales, contamos cuántos números después del decimal tenemos, un solo número, entonces acaba un solo cero y borramos el punto. Si hubieran dos números, hubieras puesto dos ceros y borrabas el punto también. Ahora, ¿se puede simplificar? Sí, porque ambos al mismo tiempo se pueden dividir, por ejemplo, entre 5, ¿verdad? Porque terminan en 5 o en 0. Así que arriba primero, 425 entre 5 sería 85. Ahora debajo 1000 entre 5 es 200. Como todavía se pueden entre 5, de nuevo arriba. 85 entre 5 es a 17 y debajo 200 entre 5 es 40. Ahora, el 17 y el 40 ya no se pueden dividir al mismo tiempo entre ninguno de estos, por eso queda ahí. Respuesta 17 cuarentavos. Sincronizando 20 metod gårla. Grata.